Y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso evalúa la hoja de vida de los 30 candidatos a ser relatores contra la tortura en el país. Desde mañana se harán públicos los listados de los aspirantes. El primer filtro que deberán pasar los 30 aspirantes que desean integrar la Comisión contra la Tortura y otras formas de violencia deben ser los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que se llevaron un resumen de los expedientes para verificar quién cumple los requisitos y quién debe ser excluido de la selección por incumplirlos. Posterior a eso nosotros vamos a realizar una publicación para que las personas que conocen alguna objeción o algún impedimento contra alguno de las o los candidatos puedan presentarlo a la Comisión durante 72 horas. Posteriormente daremos las pruebas de descargo al profesional de que se trate si se presenta alguna objeción sobre el particular y posteriormente a ello nosotros calificaremos esas tachas para ver si son causales para seguir o no en el proceso. Aunque no hay un tiempo determinado para concluir esta postulación, los diputados estiman que esta podría estar lista a más tardar en dos meses. Nosotros vamos a dar cuatro aspectos de calificación, que es el aspecto académico, el aspecto profesional, la proyección humana y la ética y la prioridad, que son cuatro aspectos que son cualitativos, que son objetivos, que son fácilmente gradables. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández.